Aunque sigan en este programa, algo de la música diferente. Bueno, vamos a continuar, tenemos muchos temas. Ya con este número nos pedimos bien la presencia y participación. Dice mi Suchelo, mi compadre, que bueno, pues ya está listo y preparado. Dice, adiós a toda la familia López hoy con el saludo. Claro que sí, con un chamazo bien perrón. Chamazo bien perrón, dice toda la familia López. ¡Chamba! ¡Oh! Uno más, que como le gusta, dice el chamazo perrón. ¡Chamba! ¡Oh! Dice el caballo, la cámara chambera. Vamos a hablar algo de grupazo de los chupetones, el señor Jorge Tosquí. Sí, señor. Gracias por el número. Jorge Tosquí y el grupo de los chupetones. ¡Ah! ¡Qué retombe el chabón! ¡Qué retombe el chabón! ¡Chamba! ¡Toda la familia López! ¡Hoy presente, bienvenidos! ¡Llegó la cámara chambera! ¡Ya grabando al evento! ¡Toda la gente que se disfruta en Nueva York! ¡Hoy presente, bienvenidos! ¡Sonido Mr. Chelo! ¡Y ahora vienen breves! ¡Que vayan las luces! ¡Sonido Maliki! ¡Que vayan las luces! ¡Ahora un poquito de cush! ¡Y ahora que retombe el chabón! ¡Que retombe el chabón! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Primero o segundo aniversario Producción de Martínez Y la Chamba Manía Próximamente Primer aniversario O segundo O cuarto a ver cuantos Próximamente señor Una sorpresa para toda la banda Viene el sexy del sabor Con su show vale Se va a desnudar, se va a desnudar Se acaba el sabor Se está peinando Se va Ah, se está disfrazando Ah, chicos Último cachito perrón Dice el caballo La cámara chambera El chambero Juanito Live Voy grabando el evento Sí, señor Chanba Oh Chanba Oh Chau Chau Chau